Comenzando la noche, bueno, con los invitados especiales por supuesto y faltan los 800 invitados especiales que vienen ahora a disfrutar que son los compañeros trabajadores en este agasajo que le hace el Sindicato de Trabajadores de Industria y Alimentación en reconocimiento a la lucha, al esfuerzo, a la comunión que tenemos durante todo el año para trabajar, para conseguir las cosas a disfrutar una noche especial. El señor Morán, ya habitué de nuestra localidad, hoy en compañía del Intendente. La otra vez tuve el gusto de chalar con él, en plena campaña. Estamos en campaña, Morán. Ahora estamos en carrera. Después entre yo. Ahora cuatro años, tiene que aguantarse lo otro. Qué feo. Bueno, sinceramente una satisfacción muy grande en Salto, nos ha dado sinceramente cosas muy buenas, la gente, tenemos una gente extraordinaria, y esta vuelta nos ha dado una sorpresa muy linda porque fue una votación impresionante. Está bien que el cupo femenino tuvimos que poner con todo, ¿no? Y mire qué cupo, y lo que falta todavía es lo que están afuera, ¿no? Bueno, pero sí agradecido a los compañeros y compañeras de ARCO, principalmente por una buena votación que han hecho. Sinceramente yo creo que fue lo mejor en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor. Me decía que estaba con una compañía especial, en este caso la secretaria. Reacción social del sindicato, y nuevamente feliz porque el año pasado también participamos de la fiesta también de fin de año con todos los trabajadores. Y bueno, agradecer la invitación nuevamente y el trabajo que hacen felicitarlo a los compañeros de la comisión interna. Intendente, ya nos vimos a la tarde nuevamente acá. Nos vemos todo el día ya prácticamente. Nunca hace un año que no nos vemos y ahora nos vemos dos veces en un día. Bueno, saludarlos. La verdad que es un día muy importante para la gente del sindicato. Silvina, como siempre, muy trabajadora. Compañero Morán, recibiendo el ensalto y dándole la bienvenida, que bien se la merece, porque tienen un sindicato muy bien hermano, muy homogéneo, muy homogéneo, y muy importante para nuestro pueblo, en la fábrica más importante de nuestro pueblo, que es Bagley. Así que estamos contentos, por eso vinimos solamente a saludar y a desearles que sigan para adelante, porque evidentemente, mirá la cantidad de chicos que están trabajando, que para nosotros es un orgullo, viste. Esto nosotros lo hicimos, esta fábrica la emprendimos allá por el 2001, con un grupo de... ¿99, mami? Bueno, 99. Ya lo retoció, mami. No, pero tiene razón, pero 99 con un grupo de pioneros que éramos. Y parece mentira, le escucho. Señor Intendente, estuve yo presente con el cabezón. Ah, claro, estaba dual, estaba dual de que no pudo venir Menem. Estaba dual de que no pudo venir Menem. Y como llovía, llovía, llovía. Y subía un montón. Se inundó todo salto. Sí, se inundó todo salto. Pero bueno, mirá qué fábrica, mirá qué sindicato, y estamos contentos. Parece que se siga ampliando la fábrica, es decir, que estamos recontentos, viste. Por eso se merecen lo mejor y que sigan trabajando y que no se caigan los puestos de trabajo en esta situación tan difícil que está viviendo el país. Estamos muy preocupados por la situación del país. que Bagley siga funcionando y que sigan funcionando ese cinturón de plantas que tenemos, porque este cinturón de plantas que tenemos en salto de distintas fábricas, muy salpicadas y muy heterogéneas, realmente le dan trabajo a muchísima gente de salto y a muchísima gente de los aledaños a salto de distintos pueblos. Así que estamos contentos. Bienvenido, Morán. Bienvenido, compañera Córdoba. Córdoba, de apellido. Y vos, mamita, que tengas una buena fiesta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, te están halagando de todos lados. Ah, no, ya está, ya está. Sos bastante brava. Tranquila, la noche es de festejo, no voy a pedir nada. Felicitaciones, pásenla muy pero muy bien y los dejamos que sigan con los preparativos porque vemos que están a dos manos. Gracias. 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 Gracias.